alejandro fernández se pronuncia y dice lo que opina luego que una escritora haya realizado un libro con la biografía de su padre y esto no estaba por supuesto autorizado a uno de los entrevistadores le dijo que esté pendiente de lo que va a decir o sea que no hablen por hablar en ese momento alejandro se veía que no estaba de buen ánimo y le siguió diciendo a los medios que si van a hablar de algo sobre su papá sobre su familia que antes de todo estuviesen bien enterados y luego que hablaran de lo que iban a comentar en ese momento pero que no lo hicieran preguntas a ver te voy a pedir por favor si estás bien enterado o sea habla de lo que vas a decir no me preguntó mientras los reporteros seguían al hijo de vicente fernández en un momento le dicen que se trata de una argentina y es lo que les responde es y quién es una argentina para hablar una de las personas que se encontraba le dice el nombre pero alejandro responde que de verdad a él no le interesa cómo se llama su hermano y quién es una argentina para hablar holga se llama alejandro vuelve a decir lo mismo como que quien se cree esta mujer quien se cree esa argentina para que hable o en este caso escriba un libro acerca de su familia acerca de su papá y por supuesto sin la autorización de ellos para escribirlo quien es una argentina para hablar de mi papá y de nuestra familia lo último que diría alejandro fernández en ese momento es que de verdad no quería seguir hablando de ese tema no quería dar otra opinión y terminó dándole las gracias a las personas que lo estaban entrevistando para luego marcharse del lugar no quiero saber nada gracias gracias cuando los medios abordaron a alejandro fernández para preguntarles acerca de lo que opinaba de este libro que llevaba por nombre el último rey él respondía muy corto y firme y mencionó en varias ocasiones que de verdad no tenía idea de nada hasta en un momento le hablaron acerca de que su hermano gerardo estuvo involucrado en algo donde supuestamente tuvo que ver cuando retuvieron por la fuerza a su otro hermano vicente fernández júnior y alejandro se limitó a decir que no sabía nada de lo que hablaban en este libro la escritora olga warnat escribió una biografía donde reveló detalles muy íntimos de los fernández además olga dice que gerardo tiene amistad con personas que hacen negocios malos por otra parte dieron una noticia acerca de la salud de vicente fernández y no parece ser buena tuvo una recaída según fue en uno de sus pulmones por tal motivo tuvo que ser ingresado nuevamente a terapia intensiva pero su estado volvió a pasar a complejo y aseguran en una entrevista que tuvo alejandro fernández donde no tuvo una buena actitud lo que comentan es que esto seguro se debe a que su papá no ha mejorado de todo sin embargo alejandro fernández no aclaró esta situación y dijo que no era cierta algunos medios dicen que alejandro fernández en la entrevista no quiso aclarar este rumor entonces ahora sí se podría decir que vicente fernández de verdad tuvo una recaída en su salud este inconveniente que él presenta en los pulmones es lo que está haciendo que toda su salud se vea más compleja hay que esperar para ver qué dice la familia en los próximos comunicados que allí es donde comentan sobre el estado de salud que presenta en esos momentos vicente fernández sinceramente esta noticia es muy lamentable todos los seguidores de vicente fernández estaban muy contentos por su recuperación pero bueno hay que seguir pidiendo por su salud para que se recupere pronto si te gustó nuestro vídeo dale like suscríbete a nuestro canal síguenos en facebook esto ha sido todo por el día de hoy en famous close up nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias por haber llegado hasta el final